Carlos, ¿tienes otro poema? Carlos Fernández va a leer... Cancioncilla. Cancioncilla. ¿La vas a bailar? Otros querrán mausoleos donde cuelguen los trofeos donde nadie ha de llorar. Y yo no los quiero. No, que lo digo en un cantar. Porque yo... Yo quiero morir en el viento como la gente de mar. En el mar. Me podrán enterrar en la ancha fosa del viento. ¡Oh! ¡Qué dulce descansar! Ir sepultado en el viento como un capitán del viento. Como un capitán del mar. muerto en medio del mar. Aplausos 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 Gracias.